Por los montes de Santiago Por un puñadito y flores la selva ofrece pagarle Añurita y misquimayo por el agua que has de darle Dime agüita de donde vienes que pareces tan cansada Te hallacito desde lejos, desde la cumbre negada Chacarero del ribereño, chacarero del río dulce Me trufa de una guitarra y a un buen creyó que esté dulce El que cante junto al río cante siempre a media voz Así cantan los orzales, serán porque así es mejor Cuando el río lleva el puma sabido es que está creciendo Añurita y quien pudiera saber si me andas queriendo Esos ojos que andan amores se parecen al río crecido Uy, bendita, ¿quién diría? Bendito del río arriba Chacarero del ribereño, chacarero del río dulce Que nos faltó una guitarra y un buen creyó que esté dulce ¡Bravo! 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 ¡Bravo!